Para producción de San Francisco y para Dani Danieli de esta canción con mucho cariño dice así Exclusiva para Paiján Exclusivo para ti Esta canción se llama Vete Vete a llorar a otra parte Hermanos de ahí ven Para Cristina Olazaba con mucho amor a Nadia Sánchez Solo para la familia Florianz y la familia De sí De un momento De sí Claro que estoy llorando Porque si acaso se ven Te hicieron la fiesta como despedida Yo diré que te vas Te voy perdida De la vida te vas Te voy a pedir y adiós de bendita No podré perdonarte Pensaré que te amo con toda mi alma Y obligas a odiarte No te ríes de mí No te puedes dejarme Pero vas a volver y a buscar Y te advierto que voy a vengarte Más a veces en sueño Porque te lo juro Vendrán a pedirme perdón Y no dudo Que me fijaras con un beso a mis labios Tu piel rogará Tiene todo en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a volar de ti a verte arrastrando No te ríes de mí No te ríes de mí No te ríes de ti a ver Y no te ríes de mí No te ríes de ti a ver Abandonarme es que a volverme más a llorar a otra parte A llorar a otra parte mi amor Oye Marco, ya no llores Bújate con sueldo en otro lado Dani Danielito, producción de San Francisco Y si, primero que estoy llorando Venga a casa, esperaba, hiciera una fiesta como despedida Te diré que te vas, te voy a pedir Y al ir de España, te voy a pedirme a Dios que te venía No, no, no podré perdonarte Ya pensaré de algo con toda mi alma y me obligo a odiarme Pero te ríes de mí No te duele dejar de ir Pero vas a volver y a buscar Y te advierto que no me encargué Bújate con sueldo, no te lo juro Te vas a pedirme perdón y no dudo Que te tocarás por un beso a mis alas Y tu piel rogará en el atoque en mis hermanos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, voy a borrarte, a verte arrastrando Para mirarte, hacerme conocido, porque me declaro, tu pelo me indico Y no te mereces por abandonarme, que moverte mal, para llorar a otra parte ¡Hermano de aire! 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 ¡Gracias!